Este libro podría dar algunas otras ramas de investigación, tanto para las television studies o por otro lado desde las representaciones simbólicas de la identidad. Esta serie pertenece a una etapa de la televisión denominada como Cuality TV, en la cual hay un modelo creador en donde hay una persona identificable que es el director de la serie o los creadores de la serie o los guionistas de la serie. También quiero resaltar la importancia también de la publicación de un texto académico y de una investigación como la de Iván, especialmente en un contexto como el que estamos viendo, en un contexto en donde grupos conservadores y el ataque al enfoque de género siempre se hace presente. Creo que es representante y es bueno tener diversos campos del saber, estudios de calidad como el que Iván nos presenta. Los estudios de género que ha planteado Julián. Es una práctica que creo que debe tener muchos más espacios de discusión en el ámbito académico en general. Las lenguas como sistemas de comunicación nos presentan inicialmente la idea de que todo es traducible y de que pueden crearse equivalentes entre lenguas sin ningún tipo de dificultad.